Winners fue el primer personaje que portó a Andrés Palomenque, que después fuera conocido como Abismo Negro. Sin embargo como Winners fue un luchador super popular, una de las caras principales de lucha libre triple A en sus inicios, prácticamente siendo pilar fundamental de esta empresa. Y al hacer pareja con Supercalo hicieron un boom distinto dentro de la lucha libre mexicana al combinar la lucha y el baile. Pero las políticas en Backstage hicieron que el personaje de Winners se fuera abajo. Es por eso que hoy te cuento, Winners perdió la máscara por las políticas de Backstage. Las políticas o juegos de Backstage se refiere cuando ciertos luchadores con jerarquía utilizan su poder para tomar decisiones creativas dentro de la empresa, solo para verse beneficiados, no importando que sus acciones lleguen a afectar a otros luchadores. Esto le pasó a Winners, y es que este luchador junto con Supercalo habían hecho una gran pareja en 1993, llamando la atención del público. Pero algo pasaría, llegaría un joven luchador de Tijuana, Rey Misterio Jr. Este luchador se integraría con Supercalo y Winners haciendo una supertercia. Tercia que revolucionó el estilo de la lucha libre mexicana al entregar grandes combates al lado de Psicosis, Picudo y Juventud Guerrera. Sin embargo, a los luchadores consagrados no les gustó esto, pues no veían con buenos ojos a estos jóvenes luchadores. Según por palabras de Supercalo a una entrevista, luchadores como Los Dinamita, Fuerza Guerrera, El Perro Aguayo y El Hijo del Santo le pidieron a Antonio Peña desintegrar esta tercia, ya que, según ellos, decían que cansaban al público. Antonio Peña al verse acorralado decide hacerles caso. Rey Misterio es separado y empieza a alternar con el Hijo del Santo con Octagon y otros luchadores consagrados, mientras que Supercalo y Winners los relegaron a cuartas luchas nuevamente. Y es ahí cuando Antonio Peña toma la decisión de hacer la ruleta de máscaras de Triplemanía 3, en donde Winners derrota a Marabunta, Calo derrota al Ángel Mortal y la gran final sería entre Winners y Supercalo en máscara contra Máscara, siendo Winners el gran perdedor. Y así, quitándole la máscara a Winners, mataban a la pareja más caliente y popular de AAA, solo para que los luchadores más longevos no se fueran de la caravana estelar. El personaje de Winners duró un año más sin Máscara, como les dije, era un luchador muy popular y para 1996 muchos luchadores se iban de AAA, entre ellos consagrados y jóvenes como Rey Misterio y Supercalo. Me imagino la gran arrepentida que habrá tenido Antonio Peña cuando el único que se quedó y le fue fiel fue Winners, el personaje que sacrificó para tener a otros contentos. Así que Winners tuvo un último empuje haciendo tercia con Latin Lover y Heavy Metal, pero ya para finales del 96, Antonio Peña tomaría la decisión más radical, desaparecer a Winners y crear un nuevo personaje. Así nació Abismo Negro y el resto es historia.